No logramos entender, mucho menos comprender las socias y socios del Conejo Bus, como el Secretario de Movilidad y Transporte, el licenciado Aquiles Espinosa García, le miente con tanta facilidad a la ciudadanía tustleca. Los 105 socios del desaparecido Conejo Bus le recordaron al titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, que aún le debe más de 144 millones de pesos. Desde enero de 2020 fueron desplocados de la Ruta 1 y 2 de Tuxtla Gutiérrez. Aquiles Espinosa no ha podido darles una solución a los socios. Algunos ya perdieron la vida. En las entrevistas que le han realizado por diversos medios, él ha anunciado la modernización del transporte capitalino y la sustitución de la empresa Citursa por una empresa y queremos aclararle a este mal funcionario que mientras no resuelve el conflicto que creó con los socios del Conejo Bus, no lo puede hacer señor gobernador. Lo que se ha podido hacer el Secretario de Movilidad y Transporte es promover su imagen, aspirando a un cargo público. En últimas fechas se ha vuelto el invitado de honor en eventos del presidente de la capital de Chiapas, Carlos Morales Vázquez, recorriendo colonias y en ceremonias de clausuras escolares. Licenciado Aquiles Espinosa García, usted dice que resolver problemas es su parte favorita. De frente le decimos que lo que dice es una verdadera mentira. Aquí estamos los socios del Conejo Bus nuevamente para desmentirlo y sin que haya resuelto nuestra problemática que usted mismo generó por no resolverlo conforme a derecho y leyes que protegen nuestra acta constitutiva y título de propiedad. A Espinosa García los socios del Conejo Bus le reprocharon haberlos dejado sin patrimonio en medio de la pandemia por COVID-19 y agredido en 2021 al exterior de las instalaciones de la dependencia que encabeza. Por imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Lo más triste en este trayecto de tres años, siete meses, nos han despojado del subsidio estipulado en el acta constitutiva y no hay voluntad de diálogo y no nos resuelven nuestras fuentes de trabajo, anudado al hecho que a la fecha han fallecido 28 compañeros por no tener el sustento económico necesario para solventar sus enfermedades y medicinas. Usted dejó de pagar el subsidio en plena pandemia y así dice usted que le importa a la gente de Tuxla Gutiérrez.